Bienvenidos de nuevo a Acción Positiva. Estamos con la licenciada Alto Laguirre, con la licenciada Ponce, hablando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer. En el segmento anterior, antes de la pausa, usted mencionaba el hecho de la necesidad de priorizar, licenciada. ¿A qué se refería usted con esto? Vea que yo creo que hay elementos fundamentales que deben atenderse por parte del Estado. Y de hecho, nuestra constitución política los establece muy claramente y muy puntualmente desde su inicio. Entonces, ha faltado que los gobiernos realmente destinen presupuestos, no que los agranden necesariamente, que destinen el presupuesto adecuadamente para las prioridades. Es decir, nunca va a haber suficientes recursos en el Estado. Siempre va a haber escasez de recursos a la mayoría de personas. Y lo malo es que hay escasez de recursos en las áreas sensitivas. Así es. Porque vemos que los gobiernos desperdician dinero en otras cosas que no son prioritarias, y al revés en esto, no, ¿verdad? Así es, por eso le digo que falta ese equilibrio y esa sensatez, si quieren identificar cuál es el problema. Pero saliéndonos del Estado, a mí sí me gustaría entrar también en la parte cultural de los guatemaltecos. Yo creo que es una realidad que muy pocas mujeres rechazan, pero yo sí lo creo absolutamente. En Guatemala sigue habiendo una fuerte discriminación, quizás solapada, quizás no violenta, pero sí la discriminación persiste en todo sentido. Es decir, una mujer aborda a un grupo de personas en el poder para que se tome en consideración alguna situación particular de la mujer. Por ejemplo, un tema muy sensible, yo sé que es discutible en Guatemala, es el tema de las cuotas, ¿verdad? Para que lleguen más mujeres a cargos donde puedan tomar decisiones. Y realmente, es decir, las reacciones de las autoridades son muy interesantes cuando uno ha abordado eso, ¿verdad? ¿Qué piensa usted, licenciada? Bueno, efectivamente. De lo que hablaba la licenciada. Pero es que también, fíjese que la violencia tiene otras fases. Por ejemplo, en los juzgados de familia, cuando hay una separación y el hombre esconde sus bienes a través de una sociedad para no dar la pensión alimenticia, es violencia. Cuando a nosotros, por ejemplo, el Estado, en el tema de salud, no existen los métodos de planificación, es violencia. Ahora hay un desabastecimiento. Es decir que la violencia no solo es la bofetada. Hay otro tipo de violencia que está, digamos, escondida, pero que nos afecta. El hecho de que una mujer no pueda, digamos, ir al RENAP y incluir a su hijo como propio, si no le da permiso, si no lleva la cédula del esposo, eso es violencia también. O sea que la violencia tiene otras máscaras, diría yo. Tiene unas extensiones más muy grandes. Por ejemplo, hemos tenido en este programa la oportunidad de tener a personas muy importantes, por ejemplo, de Chile, a la Secretaria General de la Mujer de Chile. Hemos tenido también a la doctora Lorena Friens, quien ella dice unas palabras que vamos a ver en este momento y que a mí me parecen muy interesantes. Oigamos lo que dice la doctora. Esos tres puntos que toca la Presidenta constituyen el vacío que hay para que las mujeres tengamos la ciudadanía plena. La violencia contra las mujeres, que es hoy una pandemia en el mundo, la verdad es que lo que hace es atentar contra todos los derechos de las mujeres. Una mujer golpeada puede tener que no ir al colegio, no ir al trabajo. Su autoestima puede también traer otro tipo de riesgo. No está en condiciones de participar políticamente. Por lo tanto, es un atentado a la condición de sujeto, de sujeto político, de sujeto de derechos. El segundo tema que usted tocaba, que tiene que ver con la participación política, es que las mujeres tengamos voz en tanto mujeres. Y la tercera es que organicemos la vida social de una manera en que la carga y las responsabilidades se distribuyan en conjunto. La doctora Friens aquí lo que está hablando es de que si la violencia contra la mujer no se reconoce y se combate, prácticamente se está atacando el derecho a la vida, al crecimiento, al desarrollo de todas las mujeres. Totalmente de acuerdo. Y esto se une también a que la Presidenta Bachelet, en una oportunidad, en una convención en Montevideo, en esa convención en Montevideo, en el 2008, ella habla y dice específicamente, dice que el gran reto de nuestras sociedades en este siglo XXI, la verdadera revolución, va a ser el lograr la inserción plena de la mujer, con todos sus derechos, dentro de la sociedad. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Porque lo que usted comentaba, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la atención, en todo tipo de su tratamiento. Sí, incluso a veces, digamos, es el Estado el que, desde su posición, está en la trama de la violencia. Y le pongo un ejemplo. En este país, de enero a agosto, hay 25 mil partos de adolescentes. Eso es violencia. ¿Por qué el Estado no intervino en su momento? Es un horror. Yo no sé qué hubiera pasado en Suecia si aparece un parte así. Creo que todo el Estado se hubiera tambaleado. Y nosotros aceptamos, de buena mano, de que chiquitas de 12 años estén teniendo bebés. Eso no es posible. Ahora, por ejemplo, licenciada, digamos, en este punto, el área es muy extensa y profundiza cada vez más, ¿no? Porque, obviamente, una de las grandes deficiencias es en la parte educativa. Y, obviamente, estas niñas que están teniendo hijos a estas edades, pues, no han tenido educación, han tenido educación sexual. Sí, yo precisamente iba a enlazar. Eso se unifica, de alguna manera, con el tema ahorita tan candente, ¿verdad? Planificación familiar y educación sexual, realmente, y reproductiva. Yo creo que esa educación es esencial. Creo que, además, hay educación en otro ámbito que tiene que ver con el hogar. Y vamos, aparte de la violencia intrafamiliar, con lo que representa el incesto. Tantas muchachitas que resultan, precisamente, embarazadas por familiares, ¿verdad? Entonces, mire, el problema es bien extenso. Claro, y va más allá de simplemente decir la ley, ¿verdad? Porque la ley puede ser letra muerta si no se aplica. Y la ley puede ser letra muerta si no hay una conciencia de la sociedad de que lo que tenemos que tratar es el problema verdaderamente a fondo. Vamos a tener que ir a otra pausa y dejamos un momento con más acción positiva. Una parte positiva de lo que está aconteciendo es que la mujer se está preocupando ya de estudiar, de prepararse, y no está pensando siempre en ser la segunda parte de una pareja o la parte sumisa de una pareja. Chismo en Guatemala. ¿Usted cómo lo mira todavía, licenciada? Es una sociedad terrible, fuerte. Primero somos una sociedad que viene de un conflicto armado, en donde las heridas no se han cerrado.